Hoy vamos a hacer un aceite de limón Hay dos formas de hacer aceites esenciales Una es por maceración, que es como haremos nosotros Y otra por destilación Nosotros lo vamos a hacer por maceración Necesitaremos la cáscara de uno o dos limones Un par de cuchillos bien afilados, una puntilla si puede ser Un frasquito donde pondremos en maceración junto con el aceite nuestra cáscara de limón Dos recipientes donde vamos a echar el resultado de la maceración Y aceite de oliva virgen extra Lo ideal es el aceite de oliva Si puede ser virgen extra, mejor Que es el mejor Porque tiene vitamina E Si no tenéis acceso al aceite de oliva Porque en vuestro país es más caro Podéis ponerle aceite de girasol Y podéis buscar también en la farmacia Alguna cápsula que tenga vitamina E Y le ponéis una para esta medida Lo primero es lavar bien los limones Y los secamos muy bien con un papel de cocina Y después vamos quitando la cáscara De esta forma No tenemos que llegar a la parte blanca del limón Porque amarga Y no nos sirve para nada Todo esto se lo vamos a ir quitando después Si lo podemos cortar más finito todavía mejor Vamos a tratar de sacarla entera Y luego le vamos a ir quitando la parte blanca ¿Por qué lo hacemos por maceración? Porque cuando se trata de cáscaras De limón, de naranja Queda muchísimo mejor el aceite Y conserva más las vitaminas Por destilación Se suele hacer Cuando son hojas de plantas Por ejemplo Con las hojas de romero Con las hojas de eucaliptus Bueno, más o menos así Entonces ahora le vamos a ir quitando todo esto Así Para que no haya Que haya la menor cantidad de parte blanca posible Hemos retirado Raspando así de esta manera Todas las partes blancas que hemos podido Y ahora lo podéis cortar en trocitos así pequeños O en tiras A mí me ha gustado más en tiras Si podéis verlo Aquí Se ven los poritos del limón No sé si se ven bien En este se verá un poco mejor De la parte de dentro Y esta es la parte de fuera Y eso es lo que tiene que quedar en contacto con el aceite Hemos retirado Hemos retirado estas partes feas Que tiene dentro Y puede hacer Después de un mes de tener el limón La cáscara del limón La cáscara del limón Macerando en aceite de oliva Lo hemos dado varias vueltas Ya lo vamos a envasar ¿Veis? Ahí puse la fecha del 29 de febrero Hoy es el 29 de marzo Lo hemos estado moviendo Lo hemos estado abriendo Está bastante transparente Lo hemos probado Y como está en maceración Casi que podríamos echar Algunas gotas en la ensalada O podíamos tomar así Aunque lo hemos hecho Sobre la base De tener un aceite Con sabor a limón Para hacer una crema Que va a contener las vitaminas Del aceite de oliva Por ejemplo vitamina E Y las del limón Básicamente vitamina A Vitamina C Bueno Aquí está nuestro frasquito Y lo vamos a probar Ahora también vamos a poder ver Cómo ha quedado La cáscara del limón Está pues casi toda consumida ¿No? El color del aceite Ha quedado bastante bien Lo probamos Uy, si tiene un saborcito a limón Estupendo Y ahora lo vamos a colar Y lo vamos a envasar En unos frasquitos A los que también le podemos poner Pues Un poquito de cáscara de limón Aunque yo no se lo pondría Porque tiene un sabor fuerte Daos cuenta de que lleva Treinta días en maceración Y ha quedado muy limpio Lo hemos estado moviendo Constantemente O sea, constantemente Quiero decir Una vez al día Con la cuchara Pues De esta manera Una cuchara No hace falta que sea de palo Ni es una cucharilla de café ¿No? Y hemos dado la vuelta A la cáscara varias veces Así Para que se Fuera Removiendo por todas partes Lo volvíamos a cerrar Y lo volvíamos a mantener En lugar Fresco Seco Y apartado De la luz Yo he puesto Este papelito Debajo Para no Cuando dejo la cuchara Y todo eso No manchar Vamos a envasarlo Y Bueno Esto es para que veáis La comparativa De los frasquitos Este es En el que hemos macerado Y ahora yo tenía Este Delgadito Y este otro Como veis Este ha quedado Más transparente Es el primer aceite Que he echado Y luego Lo que iba quedando Lo he puesto aquí Que tiene A ver si lo vemos Algún trocito Muy pequeño De limón Que se ha soltado Por ahí Pero no importa Porque con este Es con el que vamos A hacer una crema Y bueno Pues aquí En esta jarrita Que es donde lo eche He hecho un poquito La prueba Y he echado así Queda un poquito Y he echado así Un poquito de azúcar Y vamos a probarlo así Porque así tal cual Está un poco Ácido Aunque te guste El limón Está ácido Pero así con azúcar Vamos a ver Bueno con azúcar Está buenísimo Sin abusar Eh Yo está muy concentrado Pero con azúcar Con azúcar Está buenísimo Se me ocurre Que se podría echar A lo mejor Una cucharada De estas pequeñas En algún bizcocho De este aceite Como Como esencia Y claro Como al bizcocho Le echas azúcar Pues no sé Quedaría bastante bien Hacer la prueba Yo la voy a hacer Con un bizcocho De yogur Algo Bueno y finalmente Le hemos puesto Estas etiquetas Pegadas con celo Este como va a ser Para mí Pues se la he puesto Sencilla ¿No? Veis que ahí Tiene las impurezas De las que hablábamos Que es el resto Que había quedado En el fondo Del Frasquito De macerar Y este como es Para regalar Me he esmerado Un poquito más En la etiqueta Y la he plastificado Con papel celo mismo No afecta para nada Está muchísimo Más transparente Que el otro Y bueno Yo espero Que os salga muy bien Y os haya gustado mucho Lo he puesto aquí Con sus limones Para que se vea Lo que es Y que hagáis la prueba Que esto es muy barato Y muy sencillo Y que hagáis la prueba